Hay que estar pendejos, ¿no cree? Si no nos va a pasar por aquí. ¿Cómo verlas? No estamos en control nosotros. ¿Eh? Ahí está el hombre que yo quería ver. Hombre de los que tanto me hayan hablado. Bueno ya, tenemos los palanques, los comentes. Nos cobramos con coca, dentro de la venta. Mira la gracias a quien. A él mismo. De manera suceso de la última viaja, miras. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!